Este jueves lo iniciamos con los detalles de la obra Laponia, que fue presentada a los medios de comunicación. También actualizaremos las informaciones sobre la cobertura especial desde la Feria de San Sebastián en el estado Táchira. En el estudio recibiremos a Shaki Beca, la doble internacional de la cantante Shakira. Y nuestra lupa mágica estará lista para conocer qué están haciendo los famosos en las redes. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. Bienvenidos a Noticias Globovisión Espectáculos. Yo soy Gabriela de la Cruz y, por supuesto, ya estamos listos para hablar de todas esas noticias que marcan tendencia en el mundo del arte y del entretenimiento. No sin antes recordarles las redes sociales, arrobaespectáculos-gb y, por supuesto, me pueden seguir como arroba gabrieladelacruz1. Y de esta manera ya comenzamos con la primera noticia del día, y es que nuestra compañera Keila Torres Esteban está en el Expo Táchira y se está presentando el concurso Yo me llamo. Vamos a verlo. Continuamos. Gracias, Gabi, por este contacto. Y nosotros seguimos aquí totalmente en vivo cuando son las 7 y 32 minutos de la noche desde la Expo Táchira en el estado Táchira, en el marco de la Feria Internacional de San Sebastián 2023. En este momento, como ustedes pueden ver a través de sus pantallas, se está llevando a cabo el concurso Yo me llamo. Este concurso tiene como finalidad, pues, exportar todo ese talento de cada uno de los jóvenes de nuestro territorio nacional. Alrededor de 80 participantes se inscribieron en este concurso y solo 24 van a poder presentarse durante nueve días en estas ferias. Distintos artistas dirán presentes esta noche. Por supuesto, este concurso, pues, exporta cada uno de esos temas particulares de los artistas favoritos. Hay artistas que van a ser representados como Shakira, también va a estar Madonna, también va a estar Rubén Blades, entre otros exponentes de la música. Varios de ellos van a estar conversando con nosotros para las pantallas de Noticias Globo, Visión, Espectáculo. Usted no sea parte de la sintonía para que se entere, por supuesto, de todos estos detalles que se están llevando a cabo aquí en la Feria Internacional de San Sebastián 2023. Hay que recordar que este concurso comenzó este jueves 19 de enero y se va a estar llevando a cabo hasta el próximo 29 de enero. Esta es la información que nosotros manejamos hasta el momento, Gabriela, con esta energía, esta música y, por supuesto, todos estos nervios que sienten cada uno de los 24 participantes. Nosotros regresamos al contacto a los estudios. Gracias, Keila, por este material, por este contacto. Nosotros vamos a seguir en sintonía contigo desde allá, desde el estado Táchira y, bueno, vamos a estar ahí llamándote. Ustedes también pueden ir a las redes sociales de Keila, arroba Keila Torres Esteban y arrobaespectáculo-bajo-gb para que no se pierdan ningún detalle. Hablando del equipo de nosotros, justamente del equipo de Noticias Globo, Visión, Espectáculo, se fue la rueda de prensa de la obra La Pony. Y, por supuesto, queremos saber todos los detalles. Vamos a verlo. Hola, amigos de Globo, Visión, Espectáculo. Aquí estamos Nerea Fernández y Sócrates Serrano y les queremos invitar a venir a ver La Pony, una obra dirigida por Basilio Álvarez, que estrena este viernes en Trasnocho Cultural a las 8 de la noche. Es una obra muy especial porque les cuenta la historia de dos parejas. Una pareja, una venezolana que se va a vivir a Finlandia, se casa con un finlandés, la venezolana, se casa con un finlandés, se van a vivir a Finlandia, tienen una hija y los van a visitar, los van a visitar sus cuñados. Ambas parejas tienen hijos pequeños y los hijos tienen una pelea épica que tiene que ver con si San Nicolás existe o no existe. Es una obra que habla sobre la verdad, cómo se enfrenta contra la mentira, cuántas veces decimos la verdad creyendo que es una verdad absoluta y en realidad no es tan absoluta, cuántas veces decimos mentiras para no hacerle daño a alguien y también se puede tomar como parte de lo que es la verdad. La verdad es un reencuentro entre dos hermanas, una hermana que emigró hace 10 años y una hermana que se quedó en Venezuela. ¿Cómo se encuentran estas dos culturas? El 20 es mañana, el 20 de enero, el estreno es mañana y vamos a estar hasta el 26 de febrero, viernes, sábados y domingos, los viernes a las 8, los domingos a las 7, vengan que se van a pasar muy bien. Es una posibilidad de confrontarse con cosas interesantes desde el punto de vista de la naturaleza humana, aunque en tono de comedia porque no hay nada más saludable que reírse de uno mismo. Es una obra que habla de la inmigración, de los choques de culturas, habla de la verdad y la mentira, de la ilusión, de la esperanza. Está excelentemente dirigida por Basilio Álvarez, ha hecho un trabajo bordado y estamos aquí para todos ustedes. Yo les recomiendo que no se la pierdan, hermosa de verdad. Público caraqueño, háganse ese regalo. La ponia en trasnocho, una obra que vale la pena ver y de la cual se van a sorprender, se van a maravillar y se van a conmover. Y justamente los encargados de la Met Gala dio a conocer quiénes van a ser las estrellas de ser los anfitriones de esta noche. Vamos a verlo. La actriz Penélope Cruz, la cantante Dua Lipa junto al extenista Roger Federer, la actriz Micaela Cole y la editora de moda Anna Wintour serán los encargados de dirigir el evento benéfico. La Met Gala 2023 se llevará a cabo el primero de mayo en el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Nueva York y reunirá como cada año a personalidades del espectáculo. La exposición se centrará en el legado del fallecido diseñador Karl Lagerfeld, el cual está financiada por su firma homónima y por Chanel, casa donde el artista alemán llevó la batuta creativa durante 36 años. Cabe recordar que la española Penélope Cruz ha sido imagen de Chanel y compartió una larga amistad con el diseñador alemán, siendo una de sus musas en la pasarela de despedida. Y seguimos con más noticias para contarles que la cantante Gloria Estefan va a pasar a formar parte de este año el Salón de la Fama de los Compositores. En un comunicado, la organización informó que la cubana fue seleccionada por su destacada labor en el mundo de la música, logrando así 100 millones de discos, 8 premios Grammy y una nominación al Oscar por su interpretación en Music of My Heart. Junto a Estefan también será reconocido el rapero Snoop Dogg, de quien la organización destaca una buena labor y contribución durante casi tres décadas. La intérprete de Mi Tierra se suma a destacados compositores como el cubano Ernesto Luquona y la artista Linda Perry, quienes ya forman parte del Salón. La ceremonia en la que Estefan y Scoop ingresarán al Salón de la Fama está prevista para el próximo 15 de junio en Nueva York. Y justamente un fiscal de Nuevo México ya presentó los cargos sobre el homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin. Más de un año después del suceso, las autoridades están finalizando los detalles de la acusación del caso que sacudió a Hollywood. Este jueves se presentaron dos cargos contra Baldwin tras la muerte de la directora de fotografía a raíz de un disparo a quemarropa en octubre del 2021, durante el rodaje de la película Rust. Además, la fiscal del primer distrito judicial, Marie Carmackaltois, imputó cargos penales contra la especialista en armas y encargada del protocolo de seguridad durante ese rodaje, Hanna Gutiérrez. Mientras que el ayudante de dirección David Holtz, encargado de entregar el arma a Baldwin, aceptó una acusación de delito menor en un acuerdo con la propia fiscalía. Alec, conocido por cintas como Pearl Harbor, ha definido su inocencia en diferentes entrevistas con medios de comunicación, alegando que la responsabilidad de velar por la seguridad de las armas en Rust estaba asignada a Gutiérrez. Además, asevera que nunca apretó el gatillo y que el arma se detonó porque tenía algún defecto. Y es momento de conocer las últimas noticias del mundo cinematográfico en nuestra sección cartelera de cine. El actor Anthony Hopkins protagonizará la serie dramática Those About to Die. En esta producción, el ganador del Oscar dará vida al personaje de Vespasiano, un emperador que se disputa el control del imperio con la clase social más privilegiada de la antigua Roma. El medio Variety llegó a conocer que la película de terror Meghan vuelve con una nueva secuela en el 2025. Las actrices Alison Williams y Violet McGround retornarán en esta nueva entrega como elenco principal. Después de cuatro años de ausencia, las películas de Marvel regresarán a los cines en China. Las razones por las que este país tomó la decisión de que su población no pudiera ver las cintas es porque consideró que el contenido era inapropiado. Ahora los estudios hollywoodenses tomarán la decisión de cortar ciertas escenas que transmitían la violencia. Es momento de ir a nuestro primer corte comercial, pero qué tal si nos vamos con una canción de Shakira. Y ustedes no se pueden perder quién va a ser nuestro invitado especial del día de hoy con respecto a esta canción. ¡Gracias!